Voy a saludar a Wolfan Grosso, él se encuentra con nosotros, él ha sido miembro de la Fuerza Aérea del Perú, tiene también maestría en el desarrollo y defensa nacional, licenciado en administración, graduado obviamente de la escuela de oficiales, experto en inteligencia estratégica, defensa y seguridad. Y vamos a aprovechar su presencia para hablar justamente de esto, de la seguridad ciudadana. Muy buenas noches, bienvenido señor Wolf. Buenas noches Carlos, muchas gracias por darme este espacio acá en un importante programa como es Línea Directa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar más adelante pues de lo que también usted viene a hacer. Usted es presidente fundador de Integridad Democrática, que es el partido político que usted va, que está promoviendo. Sin embargo vamos a aprovechar el expertise que tiene usted. Usted ha sido miembro de la Fuerza Armada, ha sido experto en inteligencia, en fin. Entonces la pregunta cae por su propio peso. Ante esta inseguridad ciudadana, que está rinconando finalmente a los peruanos, ¿qué hacer? ¿Cómo manejarla? ¿Inteligencia es la respuesta? Claro. Bueno, en principio esta es una situación que ha salido fuera de control en el país. Es inaceptable, obviamente, indignante. Las personas, la población ya viven en un estado de zozobra, de incertidumbre, de riesgo, de miedo. Y eso pues no es lo que la población en ese momento quiere. No quiere vivir en un estado de seguridad, que es uno de los dos pilares fundamentales de un estado, de un país. Un país, el rol del estado es brindarle un bien común a la nación, a la población. Y ese bien común se basa en dos pilares, la seguridad integral y el bienestar general. Uno de esos dos pilares en este momento está tambaleando, que es la seguridad, como lo acabo de mencionar. Y no solamente es un problema que sea ubicado en el norte del país, es generalizado en toda la nación. Entonces, hay situaciones, hay, mejor dicho, estrategias que son de carácter mediato e inmediato. ¿No es cierto? Entonces, la población ya quiere y aclama una situación de tranquilidad, de seguridad, por lo menos que pueda salir a las calles sin que no venga un delincuente, un desadaptado, y haga lo que se venga en gana. Como tú bien acabas de mencionar, un grupo de estos sujetos no va a arrinconar a toda una nación, a todo un país, definitivamente no. Entonces, dentro de esas acciones inmediatas que se tiene que hacer para darle una solución rápida, ahora, esto no es una solución que va a generar una tranquilidad en este momento, pero sí tenemos que tomar acciones, es la inteligencia definitivamente. La inteligencia es fundamental, pero claro, esto va acompañado con que, por ejemplo, con una creación, se está hablando mucho de la creación de la reactivación de la policía de investigaciones. Quizás esto es algo que se tenga que estudiar más, con mayor calma, pero lo que sí debe, y a mi parecer, a mi experiencia, es una opinión, debe crearse un grupo especial de inteligencia como se creó en la lucha contra el terrorismo, lo que se llama el GEIN. Porque lo que está sucediendo en el país en este momento, ya linda con el terrorismo, o sea, con el terrorismo, este es un terrorismo que se está dando... Lo que se llama el terrorismo ciudadano. Terrorismo ciudadano, o sea, el terrorismo es una modalidad que usan grupos, al margen de la ley, lo usan grupos ideologizados, como fue Sendero Luminoso, el MRTA, pero es una modalidad. En este caso es un terrorismo ciudadano, como lo acabas de mencionar. Y para esta situación, en la cual ya ha salido fuera de control y fuera de contexto, se tiene que tomar acciones como una acción de investigación previa para detectar quiénes son las cabezas de estas mafias que están atrás. Porque acá no estamos hablando del ratero, el delincuente que te quita... ¿El arrebatador? No. No, estamos hablando de las mafias que están atrás, esas cabezas que están manejando desde las cárceles, desde el extranjero inclusive, y eso es lo que se tiene que neutralizar. Señor Golfán, acciones delictivas excepcionales como este terrorismo ciudadano va a requerir medidas excepcionales. Claro que sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, primero, lo que se ha hecho, por ejemplo, una medida excepcional es una declaración del estado de emergencia, correcto, pero es una declaración del estado de emergencia que está focalizada a un distrito como ha pasado en Lima. Yo pongo el ejemplo de Lima. En Lima declararon el estado de emergencia San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, El Callao, y los delincuentes, ¿qué van a hacer? Van a trasladar su accionar a otros sitios. Entonces, acá se tiene que tomar medidas geográficas, en principio, donde hay una mayor incidencia, pero como te repito, tiene que crearse un sistema preventivo de inteligencia que oriente hacia las cabezas, número uno. Pero eso tiene que ser con medidas que vengan desde el más alto nivel, del ejecutivo. Número dos, yo pienso que se debe reorientar el rol de los miembros de la policía. O sea, tenemos nosotros una policía con muchachos jóvenes que deben salir a las calles a patrullar, a dar esa sensación de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Y que se tiene que hacer como medidas, porque son medidas de emergencia, se tiene que, por ejemplo, contratar a policías en retiro que tengan menos de 50 años que hagan función administrativa. Y los que están haciendo función administrativa tienen que salir a las calles. Como una medida de emergencia, por ejemplo, como se ha hecho en otros momentos cuando hemos estado en situaciones de riesgo, si un periodo de preparación de un policía son tres años de un suboficial, adelantémoslos a dos años, para que esos efectivos salgan a la calle e incrementen la labor de patrullaje, de seguridad y de presencia policial en las calles, por ejemplo. Ahora, ¿cómo empoderar a la policía nacional? Porque, o sea, también hay que decirlo, o sea, la corrupción y la ineficiencia ha debilitado la institución y eso es real, o sea, eso no se puede tapar, eso es como un diálogo, eso es real. Pero tenemos que empoderarlo, o sea, tenemos que devolverle esa fortaleza. Claro. ¿Cómo hacerme? Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, aunque las comparaciones son odiosas, hay que... Se puede copiar lo bueno, dicen. No, claro, claro. Y se compara con lo bueno. Claro, claro. Por ejemplo, cuando uno habla, cuando yo te menciono los carabineros de Chile. Ah, sí. No, o sea, tú hablas de un carabinero y hablas de un policía que a ese policía el ciudadano lo respeta. Exacto. ¿No? Entonces, ¿y qué? Y los chilenos son más que nosotros, ¿no? No podemos nosotros tener una policía, como tú bien dices, empoderada, que se le respete, pero el policía, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando el policía, solamente por hacer su labor, tiene miedo de sacar el arma porque si no se va a preso, cuando un delincuente le va a disparar, el policía no tiene ese respaldo legal que debería tener para que haga y cumpla su función adecuadamente. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, el policía, que claro, uno dirá, pues, ¿no? Porque como lo dijo, lo acaba de mencionar este alcalde, ¿no? Y con unas declaraciones totalmente fuera de contexto. La institucionalidad se debe respetar. Que hayan elementos que de repente han obrado mal son situaciones personalísimas que se deben, porque existe la sanción, existe la... Que la justicia lo determine. Y también la inspectoría, exactamente, la inspectoría, los mecanismos, se tendrá que trabajar y muy arduamente, sí, no hay que tapar eso como un dedo, también hay elementos, malos elementos, como en todos lados, pero la institucionalidad se tiene que respetar y cuando se respeta la institucionalidad, lo que va a hacer es darse ese empoderamiento que necesita el policía. O sea, se imagina eso, este alcalde en Chile, por decirlo como ejemplo. Olvídate, ¿no? Hace rato, ¿no? No, pues, o sea, no. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo entendido que este señor parece que tiene unos ciertos problemas que lo único que está generando, y esa es otra situación, está generando una disociación. Acá se tiene que trabajar de forma concatenada, de forma conjunta, se tiene que enfrentar el problema no de forma aislada. Si eso va a suceder, ¿quién es el gran ganador acá? Ahora, los delincuentes, las mafias, estas organizaciones criminales, que aprovechando ese desconcierto y esa incertidumbre de la población y del propio Estado por la inoperancia del Estado, van a seguir haciendo lo que están haciendo. Señor Golfán, me tengo que ir a una pausa. Si me permite, me damos una pausa comercial. Converso con Golfán Grosso Costa, presidente fundador del Partido de Integridad Democrática. Regresamos para hablar de la coyuntura, también de la coyuntura política, y también, finalmente, él está en Trujillo porque va a comenzar a fundar bases de su nueva organización política. Con eso, regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Conversamos con Golfán Grosso Costa, el expresidente fundador del Partido de Integridad Democrática. Se encuentra en nuestra ciudad para comenzar a crear ya las bases partidarias de esta nueva organización y, obviamente, él está en el programa. Señor Golfán, hablemos un poco de la coyuntura. Tenemos un Congreso, un gobierno desprestigiado y un Congreso recontra-desprestigiado. Pero, finalmente, están que nos gobiernan, ¿no? Y el gobierno tiene sus aliados, ¿no? Alianza para el Progreso con César Acuña, que es ahora muy de amiguis, como dicen los jóvenes, ¿no? Dicen que no son co-gobierno, eso dicen. Pero, en fin, ¿cómo poder mantener un país en vías del crecimiento, con la tranquilidad, sin mayor incertidumbre, cuando estos dos poderes, los principales que tenemos, pues están recontra-debilitados, recontra-desprestigiados y, encima, quieren seguir debilitando las demás instituciones, Defensoría, Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y así? Entonces, ¿cómo analiza esta perspectiva? Bueno, primero habría que remitirnos a un dicho que dice, río revuelto de ganancias de pescadores, ¿no? Cuando tú manifiestas que ellos quieren seguir en un estatus quo, en el cual se encuentran en este momento, es porque no va a haber ningún cambio, y al no haber ningún cambio, van a seguir en el poder y van a seguir haciendo un uso y abuso del poder. Eso es lo que pasa. Es lamentable lo que está pasando en el país. El país, el Perú, nuestro país, está desangrándose. Nuestro país está enfermo. Eso es lo que sucede. ¿Y por qué es así? Por las autoridades, estas autoridades indignas, porque ese es el nombre que para mí yo los calificaría, autoridades indignas que no tienen ningún tipo de amor por el país, de vocación. Estas personas que llegan por diversas situaciones, lo único que hacen es utilizar plataformas políticas para llegar a posicionarse y ser como una... ven al Estado como una empresa. Yo invierto para después recuperar. Ese es el caldo de cultivo de la corrupción. Y es lo que está pasando ahora. ¿Cómo es posible que, habiendo partidos, porque eso es lo que ha sucedido, partidos que eran totalmente contrarios, se hayan puesto de acuerdo para escoger un defensor del pueblo que era cuestionado? Sí. Entonces, o si no, lo que hemos visto, lo que están tratando de hacer ahora, nuevamente quieren, están promoviendo, están promoviendo la impunidad, ¿no? De los congresistas cuando cometen un delito. O sea, no, porque no, los congresistas no se les puede tocar, ¿cierto? Entonces, eso es inaceptable. O sea, el que no tiene, disculpa que use este término, el que no tiene rabo de paja, lo que tendría que hacer es decir, ¿sabes qué? Si alguien me tiene que investigar, que investigue porque yo sé que estoy limpio y no va a pasar nada. Eso es lo que ocurre en nuestro país. Y nuevamente digo, ¿no? Acá hay que hacer un mea culpa, porque todos... ¿Quiénes elegimos a las autoridades? Nosotros mismos, la población, ¿no? Entonces, escogemos y a veces nos dejamos llevar por una persona que da la bonita o porque ofrece un tarro de leche, un kilo de arroz. Lo que sucede es que el primer filtro, si me permite, el primer filtro de esto son los partidos políticos. Exactamente, los partidos políticos. Y si los partidos políticos ofrecen este menú, ¿no? Vencido, agrio y putrefacto. Exacto, Carlos. Lo que pasa es que efectivamente, y has dado... A eso iba, ¿no? El primer filtro son los partidos políticos. Porque un partido político, hay que entenderlo, y la ciudadanía lo tiene que entender así, es aquella plataforma que recoge las demandas del Estado, llega a gobernar, se convierte en políticas públicas y retorna a la población con ese bien común que le debe brindar. Pero si en este camino que se va a dar, en este camino, tenemos una plataforma precisamente, ese puente que va a unir entre uno y otro, corrupto, mal intencionado, que lo único que tiene es un interés solamente monetario, porque esa es la realidad, porque eso es lo que hemos venido viendo a lo largo de la historia y sobre todo que se ha incrementado en los últimos años. Donde vienen personas con una bolsa de dinero debajo del brazo para colocarse en una posición privilegiada en las listas congresales o los representantes de los partidos, en los gobiernos, en las alcaldías. ¿Qué vamos a recoger? Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora, también hay que decirlo, estamos viviendo toda esta situación de inestabilidad y de crisis permanente y continua, porque lamentablemente no hay líderes, no hay líderes que tomen la aposta y que sean esa vía de escape o de solución. O sea, hay marchas, protestas, las ciudadanos salen, protestan, reclaman, por ejemplo, adelanto de elecciones, que se vayan todos, pero la ciudadanía está ahí, cansada y harta. Pero, ¿dónde pueden abolcar todas esas intenciones si no hay un líder? Claro, lo que pasa es que uno tiene que iniciar con valores, eso es fundamental. Nosotros de Integridad Democrática, que es el partido que estoy liderando en este momento, nosotros queremos que nuestro partido sea un partido, obviamente, basado en la capacidad, en la integridad, y en esos valores que deben tener las personas que van a conducir un país. Hemos tenido un presidente, y que está en este momento preso como Toledo, que vino como una persona emergente, pobre, pero después le encontraron millones de dólares en una cuenta secreta para ir por el Caribe. O Pedro Castillo, se viene muy lejos. No, se viene muy lejos, pero también hemos tenido presidentes de derecha, ¿no es cierto?, como PPK, como Pedro Pablo Kuczynski, que también está siendo investigado y está en un juicio. O también tenemos ojos militares, ahoyan tu mal. No, y también, o sea, entonces, eso es terrible, nuestro país no merece eso realmente, nuestro país es un país maravilloso, que no merece tener ese tipo de personas que lo único que buscan es su bienestar personal, o que se embanecen por el poder y después se trastocan. Entonces, tenemos que nosotros basar, tenemos que tener plataformas, partidos con líderes, como dices tú, que sean desprendidos y que no solamente es decirlo, es demostrarlo. Por ejemplo, yo en algunas entrevistas he comentado, yo haría que todos los que ingresen a la carrera política pasen por el polígrafo, por ejemplo. Y lo menciono siempre, donde se pregunte, por ejemplo, que si es que ha cogido un solo sol directo o indirectamente producto de la corrupción. Yo los exhorto, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo los exhorto y también los invito a todos para que lo hagan, porque entonces busquemos que la población vuelva a creer en los políticos. Pero bueno, ya se lo adelantaron, porque eso lo ha hecho Arturo Fernández en la actual alcalde. Sí, pero es que lo que pasa es que también ese es otro problema, porque la persona, muy bien, y justamente tocas un tema, puede ser una persona que se aprueba, de repente, pero también tiene desequilibrios mentales, de repente quiero, no quiero decir si lo es, no lo sé, pero también tiene que haber una simbiosis, tiene que haber una conjugación entre capacidad, actitud, integridad, valores, etcétera, porque ese es un líder, un líder tiene que integrar todas estas virtudes. Exactamente, y preguntar tal vez en el problema, ¿ha tomado algo antidepresivo? Bueno, sí. A ver si salta. Así es, así es. No, o sea, bueno, yo en ese sentido estoy tranquilo, porque nunca, nunca he recurrido a ese tipo de... Me hubieran hecho esa pregunta al inicio de año, pero en fin. Sí, sí. Ahora, tenemos... ¿Usted es de las Fuerzas Armadas, en este caso? Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. General de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Y de inteligencia, es mi especialidad. No, no hay duda en ello. Ahora, las Fuerzas Armadas de por sí, las Fuerzas Armadas, ¿no? La Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, este... No son deliberantes. No pueden intervenir en la vida política. Pero usted ya salió, obviamente. El año pasado pasa retiro, sí, efectivamente. E inmediatamente quiere hacer su partido político. ¿A dónde voy con esto? Dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de la Fuerza Aérea, existe ese espíritu de decir necesitamos cambiar el país. No podemos hacerlo porque vestimos el uniforme, pero sienten la necesidad de que se requiere un punto de quiebre y esperan salir con usted para inmediatamente entrar a la vida política. Mira, yo lo que te podría decir, primero quisiera retroceder. Aquel ciudadano, aquel peruano que sirve en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional tiene una vocación de servicio, partiendo de esa premisa. Tiene una vocación de servicio, una vocación de servir a su país, ¿no es cierto? Porque todos hemos estado en situaciones de riesgo, todos, o la gran mayoría de los que somos operativos al menos, entonces, pero hay una vocación de servicio y de amor. Por eso es que la situación que se ocurrió en el país no le es ajena a un miembro de la Fuerza Armada. Si bien es cierto, no somos deliberantes porque así lo manda la Constitución y la Constitución es la ley de leyes que se debe respetar, pero eso no nos hace tampoco ajenos a que no pensemos debatir, conversar y mostrar nuestra preocupación. Y el militar es una persona y el policía, el militar y el policía, somos efectivos que recorremos la mayor parte del país y conocemos la realidad nacional, conocemos la realidad nacional. Entonces, interactuamos mucho con la población en donde nos toque ir y servir. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros cuando salimos, quizás involucrarnos un poco más con la experiencia que tenemos, hacer lo que corresponde, seguir esa vocación, quizás no en la línea castrense, sino en una línea política. Claro. Y justamente se requiere eso, ¿no? Se requieren nuevos rostros, ¿no? Refrescar esta política, que yo siempre he dicho, sacar esa costra de políticos que han perdurado décadas y se han ido incluso heredando, ¿no? Entonces, esa costra tenemos que extirparla ya y refrescar la política. Y se mantienen, Carlos, se mantienen y no, y ¿sabes qué? Lo peor de todo, se reciclan. Porque se cambian de camiseta, perdón, se cambian de partido político como cambiarse de camiseta. Exacto. Entonces, ¿dónde está la ideología? ¿Dónde están tus preceptos? ¿Dónde están tus valores? Cuando estás con una persona que lo has criticado, pero al día siguiente te cambias de partido como si nada. Perfecto. Preguntas, dos preguntas finales. Sí. La revierto. El tema de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori trabajó muy bien con las Fuerzas Armadas, combatió el terrorismo, en fin. Al final, malogró todo lo que estaba haciendo y ahora por eso está donde está. Pero se habla de su indulto. Por edad, por salud y porque tuvo un indulto, según él, que no se respetó y que lo dio el Tribunal Constitucional y que la Corte Interamericana lo tiró para atrás, en fin. ¿Debe indultarse Alberto Fujimori? Mira, dos cosas también te diría. Uno no puede borrar con la mano derecha, con la mano izquierda, lo que hace con la mano derecha. Hay que reconocer que él tuvo una participación muy activa en la lucha contra el terrorismo. Fue un actor principal en volver al país a encaminar, pero también hay que ser conscientes que su segundo gobierno fue plagado de actos de corrupción, como la mayoría, por no decir todos los gobiernos. Lo que te diría es de que su situación la tenga que definir los estamentos correspondientes legales y que se le trate como cualquier ciudadano. Así como hay indultos de personas ancianas que están en una situación médica terminal, si eso es lo que corresponde, pero como cualquier ciudadano y no como una persona como tal, excepcional. Perfecto. Pregunta final, integridad democrática, ¿qué ideología, qué lineamientos tiene, qué le ofrece al país este nuevo partido? Sí, integridad democrática es un partido de centro democrático que no tiene ningún sesgo ni a la derecha ni a la izquierda. Creemos en la economía social del mercado, creemos en la generación de la riqueza, tiene que haber inversión, se tiene que fortalecer la inversión, se tiene que darles la seguridad de la inversión, pero que esta riqueza debe ser distribuida de la mejor forma, de la forma más equitativa y que realmente al alcance a todos los peruanos. Nosotros tenemos que buscar eso y tenemos que erradicar un cáncer que está insertado y que está metido en nuestro país que es la corrupción. ¿Cómo es posible que 25 mil millones de soles el año pasado, solamente el año 2022, por indicadores de la Contraloría General de la República, hayan ido a parar a la corrupción, a los bolsillos de unos cuantos? O sea, quiere decir que de cada 100 soles, 13 soles, se dan a la corrupción. Cuando tenemos niños en anemia, tenemos carreteras en las que nos encontramos, tenemos la inseguridad, el sistema de salud caótico, el sistema educativo, por favor. Tanto que hacer por el Perú. Tanto que hacer por el Perú. Efectivamente. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Y nada, pues, cada vez que esté por acá, la puerta es abierta del canal para seguir hablando, pues, del nuevo partido político. Sí, Carlos, y si me permite, por favor, un minuto. Lo único que yo quisiera invitar a todos los ciudadanos, a todos los que están viendo esta importante plataforma, no decirles que se inscriban en Integridad Democrática, sino que conozcan a Integridad Democrática, conozcan el partido. Yo, pueden ubicarlo, aparte de las redes sociales que son de Integridad Democrática, en Facebook, Twitter o Instagram, también en la página web, que es www.integridaddemocrática.com. Ahí ustedes van a ver nuestro ideario, nuestros preceptos, la misión, la misión, y estoy completamente seguro de que se van a sumar a una nueva fuerza disruptiva, que no tiene el único interés, es volver a colocar al Perú, o colocar al Perú en el sitio al que le corresponde, un Perú íntegro, un Perú que nos merecemos. ¿Ya tienen los comités instalados? Estamos en ese proceso, en varias provincias, en Trujillo, acá en La Libertad, perdón, vamos a conformar cuatro comités, todos los fines de semana, nosotros tenemos hasta el mes de abril del próximo año para inscribir el partido, estamos creciendo aceleradamente porque los peruanos se están sumando a esta nueva plataforma que es totalmente distinta, disruptiva, y eso es lo que queremos para el Perú, que nos merecemos realmente. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras. Gracias, Carlos. Juan Carlos estuvo con nosotros, presidente fundador de Integridad Democrática. Le ponemos punto final al programa por el día de hoy, nos reencontramos mañana en una nueva edición de Línea Directa. Que descansen. Hasta mañana.